bienvenidos como están sus amigos a un nuevo gameplay para el canal y estamos en la roya para los que se pregunten ya he subido arena legendaria pero me han bajado y hoy he bajado para si estás entre las 3 mil o las 3 mil hasta donde llegamos ahorita esta deck está buenísima lleva bandida bola de fuego gigante dinero brujana turna descarga y horda de hirros no es tan fácil de jugar pero si te sabes jugar te libras de muchos problemas he jugado dos con ella una la te puedo comer dos de la otra con el maso raro de tipo y vamos a jugar una y mientras explico como como se juega no o como la he jugado yo vale salimos un poco mal chicos pero y aquí yo voy a aprovechar para que me muero también y yo voy a poner a calabambita y voy a aprovechar para atacar preparo el chat la bandida cuando un viste no recibe daño entonces preparo un gigante para empezar a atacar me voy a poner a calabambia y voy a poner al chame la roja vuelvo mi numero vuelvo mi numero Ahora no tengo zap Volvemos a dar el dash Ojo, hemos dado varios dash Con la bandida Y me da como para tanquear nuevamente Con el minero, ¿no? Dice, oh, no Está, está muy Vale, acaba de venir con Este El venador Pero yo lo voy a cubrir con Esto y con este, ¿no? Demasiado tarde Vale, la torre cae Vale, le voy a poner acá la bandida Para Vale, un bolazo de fuego La bandida pega Y Y ganamos la partida ¿Vieron? La jugabilidad de este mazo es O sea, no es tan fácil jugarlo Pero, o sea, tampoco no es Que sea tan complicado de jugar, ¿no? Esta la hemos jugado contra Un mazo de ciclo rápido De montapuerco, me parece Y vamos a ver Esta, porque esta dejó de jugar Cuando le tiró una torre Dejó de jugar El tipo Y pues vamos a ver esta, ¿no? Vale Como ven Yo Yo tengo acá Salgo con estas cuatro cartas Gigante, horda, esbirros Bandida, bola de fuego Y pues inicio con Gigante hasta atrás Él me sacó unos esbirros Él ya ha quemado bastante el elixir Y vamos Casi parejos del elixir ¿No? Yo le saco Él sigue quemando el elixir Y deje sacar un 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 Yo acá Zappéo Y hago esto Y hago mucho, mucho daño A la torre Porque Como Zappé Cambié el target De El gigante al minero Lo que me ayudó bastante ¿No? Eh Vuelvo a salir con gigante Hasta atrás Bueno, bandida Salgo con bandida Y acá sí me sacó un poco de ventaja Porque Lo cubrió con Vale, aquí tenía Tenía un problema Y es que era Esos bárbaros del elixir Con furia Me iban Un poquito mal, ¿no? Yo he decidido atacar La 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 Esta torre La que ya estaba Bastante tocada Aunque Ya Estaba como A 500 Creo El minero todavía Le da Unos cuantos golpes A la A la torre del centro Salgo con Pues ya dije Este Vamos con bandida ¿No? A ver ¿Qué nos saca? Eh Pues ya Un poquito Con bandida Otra vez Para ver Este Para que gastar El caballero Más que nada Pongo Unos esbirros Me defino El caballero Pongo El gigante Hasta atrás Y Sapeo Y luego La Dejo Debo Este Pongo Una Bruja Nocturna Atrás Este Para acompañar Ya Ha gastado La bruja Entonces No creo Que tenga Algo Para descender No Todo lo Que viene Ahí Y O sea La La ¿Cómo se llama? La bandida Pega Pero Aún así Le dejo La torre A 400 O sea Va en cruz O sea Pero No fue Tan Chingón ¿No? Eh Mato A Todo lo Que viene Ahí Otra vez Pongo A menuda Para que ataque La torre Pongo A la bandida Eh Chapeo Y Pues Cano La partida Dos Cronos A Hacera ¿No? Eh Pues Es que En estas copas Se acostumbran Jugar Mucho Con Bárbaros De Elite Furia Zap ¿No? Y Pues Este Dejó De jugar A partir De Que le tiró Una torre Pero Vamos a ver Este Cómo Jugó ¿No? Antes De que le tirara La Segunda Torre Solo Vamos a ver Cómo La tira La primera Torre Porque Después Deja De jugar Vale Es la primera Vez Que pruebo El mazo Le dice Vaya Busca Cuaya Va Es decir Salir Este Por un lado Con Con Mosquetera Y con el otro De cindérmela Con Oye Dice Si No Acá La defiende Con La defiende Nocturna Saca Dos Murcielaguillos Los Murcielaguillos Me ayudan Bastante Aquí Creo que No gasté Casi Nada Dije Ahorita La Sapeo La Torre Está Sacando A la Bruja Viene Con Furia Este Equipo Tiene El Dragón Infernal Al 3 Entonces Tampoco Es Que Acá No Tiene Ningún Hechizo Para Parar Esa Horda De Esbirros Y Le Dejo La Torre A 735 ¿No? Me va A Volver A Defender Igual ¿No? Pero Acá La Bandida No No Cambio De Target Y Le Tiro La Torre ¿No? Y Va Este Es El Último Ataque Que Armo Y Ya ¿No? Yo Se lo defendí Con Unos Esbirros Y Una Deja Una Esbirna Este Es El Último Ataque Que Monta Va Yo Sapeo Yo Vuelo Fuegueo Suelta Una Juria Y No Tiene El Exil Ya A Partir De Aquí Yo Gano La Partida Y Ya ¿No? Y Pues Ese Fue Todo El 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 Gran Pus Que Armé ¿No? Y Esta Es La Baraja Funciona Bastante Bien Como Para Subir Hasta Las 3600 O Las 3700 Copas De Hecho Es De Un Jugador Acá Lo Tome De Acá Creo Que Es De Clash Bash Si Es De Este Tipo Temporada De Liga Mejor Temporada Anterior Fue El Primero De La Temporada Anterior Ve Ahí Se Está Aquí Está Su Masa Está Al Máximo El Mío No Está Al Máximo No Tengo Moneditas Para Subir Bueno Un Saludo Un Besazo Y Nos Vemos En El Siguiente Gameplay Chao Chao Tengo Tengo Máximo Tengo 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 Gracias.